Atención, tema inédito en el que voy a hablar en este vídeo, Strava. Siendo yo nulo usuario de la aplicación, la verdad es que jamás la he usado para entrenar, ya no solo en mi época profesional, sino ahora, más recientemente. Y no porque no me guste, yo creo que es una herramienta súper útil, pero vamos, no es simplemente para mí. Fijaros, no necesito esa competitividad del ver en todos los segmentos si gano o pierdo, si estoy más rápido o más lento que el resto, aunque sí encuentro súper útil por el tema de rutas y demás, pero bueno, a pesar de eso, para rutas utilizo otra aplicación y no precisamente Strava. Muchos me preguntáis si tengo o no y la verdad es que debería hacerme uno y no lo descarto, acabaré haciéndome uno, pero no para un uso competitivo en absoluto. En fin, ¿por qué hablo de Strava en este vídeo? Pues precisamente por comentarios muy útiles y yo creo que son súper constructivos los comentarios que habéis hecho respecto al vídeo de Mate y Mojorej, de la tija. Y está muy bien, ¿no? Ver esos tiempos de la bajada en Strava. Muchos decíais, ostras, nadie ha mirado los tiempos en Strava. En concreto, ha habido un comentario que me ha gustado mucho, ¿no? Que apuntaba a otros corredores que habían bajado incluso más rápido que Mate y Mojorej. Y yo reconozco que, pues bueno, al no ser usuario, no me he dedicado, no me he tomado la molestia, por así decirlo, de ir comparando y viendo los diferentes tiempos de la bajada que entiendo tienen que ser súper interesantes. Incluso otro de vosotros a mí me decía, bueno, es que Mojorej al final ha bajado tan solo un segundo más rápido en el pollo que el resto, según el segmento Strava, ¿no? Y ahí es donde, en este vídeo, digo, bueno, a ver, Strava. Realmente, hay campeones de Strava y para eso está Strava, ¿no? Para eso está la aplicación y hay una clasificación perfecta sobre quién ha sido más rápido. Pero otra muy distinta que es el primero que llega a la línea de meta, ¿no? O en este caso, el que llega abajo del pollo en primera posición. Y ahí Strava, pues bueno, no entiende precisamente de eso porque no se rige en eso. Se rige tan solo en el GPS y este vídeo va precisamente en las mediciones por GPS, ¿no? ¿Por qué son útiles y para qué son útiles, no? Y por qué no lo son para otras cosas, ¿no? En concreto, ¿por qué no son útiles para Strava, precisamente? Para el segmento Strava, si lo comparamos, ¿no? Si sacamos una clasificación y pretendemos que esa clasificación de Strava sea la real. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que tener en cuenta, y lejos de ser un ingeniero en telecomunicaciones, es el error que tiene un GPS. Y yo creo que todo el mundo sabemos que el GPS es una señal que se rebota, unos satélites, hay varios satélites, y por lo tanto, hay un error de posicionamiento en distancia, ¿no? Que puede ir de un metro hasta 50 metros, en fin. Ya os digo, no somos aquí ingenieros de telecomunicaciones, pero sí efectos prácticos, y para los que no seáis usuarios de Strava tampoco, os voy a poner algo aún más práctico, ¿no? Que es el GPS de un coche. Hoy en día todos circulamos con GPS, Google Maps, aplicaciones varias, ¿no? Waze y demás, pues que te van navegando, te van indicando esas navegaciones cuando tú les marcas la ruta, como también hacemos en las bicis, ¿no? Con Strava y demás, súper útil a través del tema de las rutas. Pues bueno, yo creo que va a hacer esta ruta y que el GPS me guíe, haga la navegación por mí, ¿no? Y ahí es precisamente donde si lo comparamos en el navegador de una aplicación que utiliza el GPS de un móvil al GPS que puede tener instalado opcional muchas veces, la mayoría de veces, por desgracia, un coche. Si habéis comprado alguna vez un coche nuevo o si habéis interesado por el tema del navegador que incluye o no, o es un extra en un coche, habréis visto lo caro que es, ¿no? Dices, ostras, al final el navegador son 3.000 euros, son 2.000 euros, ¿no? Qué locura. Si al final puedo navegar con el Car and Play, ¿no? Precisamente conecto esa aplicación al coche y ya me indica, con eso ya me vale. Sí, te vale. Y dices, bueno, a ver, ¿por qué algo que es tan sencillo y tan barato en el móvil tengo que pagar un extra tan caro, ¿no? ¿Dónde está esa diferencia otra vez del marketing, no? Todo es marketing hoy en día. Bueno, pues para los que no lo sepáis y sobre todo los que no hayáis navegado nunca con un navegador instalado ya de serie en un coche, deciros que el del coche es mucho más preciso que el GPS de un móvil. Y os voy a poner más ejemplos, ¿no? Esa precisión es simplemente, o sea, el error que te da el GPS de Google Maps y es súper ilustrativo cuando navegáis en un coche con el del coche instalado de serie y el de la aplicación a la vez, ¿no? El retraso, la precisión, el error que tiene el del móvil, el GPS, fijaros, es la misma tecnología, GPS, Global Position System, si no me equivoco. Bueno, pues GPS es el mismo. Son diferentes marcas y diferentes marcas sin diferentes errores. Pero, ¿por qué el del coche compensa mucho más ese error? ¿No? ¿Por qué es más preciso? ¿Y por qué, o sea, al final el coche la clava más? ¿Por qué el coche no me dice... Cuando lleguéis a la rotonda me dice no, no, ya estás en la rotonda. O sea, esa precisión es... La anticipación de los metros parece ser que no hay error, ¿no? Que realmente, pues me lleva por donde tenía que ir sin decírmelo más tarde o sin decírmelo con previa antelación. O sea, ¿cuántos os habéis equivocado, ¿no? De cruce, os habéis pasado el cruce con el GPS del Google Maps y cuántos lo habéis hecho con el del coche, ¿no? Pues yo creo que en Google Maps el error es más mayor, ¿no? Sobre todo por esos errores del GPS simplemente que tienen ese posicionamiento. Y como he dicho... Perdón, hay veces que es incluso de hasta 50 metros. No podría darse el caso. Vale, pues el coche en concreto corrige los errores de la posición que te está dando vía satélite con otras herramientas que tiene el coche. Esas son las que él puede pedir. Parámetros que él es capaz de medir como es la velocidad, ¿vale? O sea, él... Velocidad de espacio partido por tiempo pues la puede medir perfectamente al margen de la que mide el GPS. Él mide, pues bueno, a través de las ruedas, de los sensores, como se hacía antiguamente en las bicis, ¿no? Que teníamos un imán. Vale, pues circunferencia... ¡Pum! La velocidad exacta la veías con un error mínimo. Entonces, claro, esa medición, ese parámetro, él ya lo tiene. Entonces dice, vale, pues el GPS me está diciendo todo el rato que yo voy a 50 por hora pero mis sensores del coche me dicen que voy a 49. Vale, pues ya corrijo ese error, ¿vale? Y ese error, esa corrección ya la mando al GPS para que en el tablero de instrumentos yo vea realmente la posición real, ¿no? O sea, si me está haciendo ese cálculo y me dice, estoy a 50 metros y los sensores del coche me dicen que no, que estoy a 100, pues bueno, pues entonces hago... Hay un cálculo que me aproxime o que me corrija sobre todo ese error. Pero no tan solo eso. Hay sensores incluso en las ruedas. O sea, si yo le estoy... Si a mí el GPS me está diciendo por ejemplo, ¿no? Que yo ya... Que aún no he llegado a la rotonda pero el coche detecta que yo efectivamente estoy en la rotonda porque he hecho un cambio de volante porque las ruedas se están girando y eso lo contrasto con la información que me está dando de la velocidad real por mis sensores aún tengo más capacidad de corregir ese error, ¿no? De ahí que todos esos sensores, esos parámetros que están incluidos en un vehículo como el coche en este caso ayuda mucho a la corrección de ese error del GPS que he dicho, ¿no? Y por tanto, el navegador del coche siempre va a ser mucho más preciso que el navegador por GPS que va instalado en un teléfono móvil, ¿no? Y ahora vamos a la bicicleta. Tenemos todos un Garmin, un Wahoo, pues según las marcas hay mayor o menor error. Vale, pues hay una posición, hay un segmento de Strava en concreto del tópico que estamos hablando y más reciente es el de Mate y Mohorich en la bajada del pollo y ahí vuelvo también al comentario de uno de vosotros que me decía, ostras, es que al final Kaczoski fue el que más rápido bajó, 16 segundos incluso por encima del resto y en el segundo grupo. Vale, pero es que las condiciones ya me las has dicho en el comentario. De bajada y Kaczoski no eran las de Mohorich. Kaczoski iba en el segundo grupo con más gente, con unas referencias mientras Mohorich iba abriendo paquete. En este caso grupo o grupito. Muy distintas, o sea, sabréis, los que habéis bajado en grupo bajar más rápido, tienes más estela, tienes más velocidad, por tanto, no puedes comparar en la posición, o sea, no es una crono en bajada individual la que han hecho ambos y además, aparte de esas condiciones, estás comparando un tiempo de un GPS, ¿vale? Que han tenido diferentes errores, evidentemente. No sé, incluso si sería la misma marca la de Mohorich o Kaczoski, posiblemente no, pero igual incluso entre esas marcas hay diferentes niveles de precisión y error y demás, ¿no? Por tanto, está muy bien que sigáis compitiendo en Strava, está muy bien que usemos a Strava como una herramienta para ver, pero no para determinar, ¿no? Porque al final la carrera no la da Strava. Hay una clasificación ahí y el que sea fan de ser la clasificación, pues que sea fiel a ella y asuma las consecuencias y bueno, y que asuma pues que hay un error también en GPS, ¿no? Lo mismo os digo cuando estáis subiendo un puerto en un segmento de Strava, decís, ostras, me queda un segundo por debajo. Bueno, pues no lo sabes porque igual no son dos segundos, igual has ganado por cinco, ¿vale? Y no te has quedado por detrás porque hay ciertos errores, sobre todo posicionalmente, hasta 50 metros, fijaros, si es que hay segmentos incluso más cortos que eso posiblemente. Por tanto, está muy bien, ¿no? Pensar y tomar esa referencia con Strava, pero vamos, al final, ¿quién ganó la carrera? ¿Quién llegó abajo el primero? O sea, Mohorich, ya está. Eso es lo que vale, ¿no? Y el que haya estado en una carrera de ciclismo y el que haya vivido esa situación sabe precisamente lo que hablo, ¿no? O sea, al final cuenta el que tú puedes haber bajado muy rápido, sí, pero en otro contexto o de otra manera, ¿no? Y al final, el que ha llegado al primero ha sido Mohorich, el que llegó con una ventaja y además, esa ventaja detrás que para ese grupo fue Mohorich, Porque un segundo, vale, pues un segundo puede hacerte ganar la carrera y lo vuelvo a decir, ¿no? Si una vuelta de tres semanas se decide por menos de un minuto, pues pensar en una carrera de un día de 300 kilómetros, pues igual, dos segundos ahí abajo o un segundo abajo del pollo son realmente decisivos. En el ciclismo hoy en día de las ganancias marginales, pues estamos hablando de una ganancia muy marginal y ahí es donde se hace la diferencia, ¿no? Que sí, que uno arriesgo más, que el otro es muy bueno, que el otro es más rápido, ya, pero volvamos un poco al hecho, a la realidad, a lo que podemos ver, ¿no? A la que es tangible, el resto, y con errores no nos podemos creer tanto, y lo vuelvo a decir, lo puse en ese comentario en la respuesta, gracias otra vez por ponerlo, contra de logs, el día que las cronos las gane, ¿estraba? Perfecto, por mí, perfecto. Pero, no sé si las cronos hoy, los puntos intermedios de las cronos son cronometrados, es lo que realmente te fías y es uno por uno, Entonces, pues bueno, ¿por qué la UCI no dice, Strava es la clasificación oficial? Porque hay un error, porque no vale, vale hasta cierto punto, pero no puedes hacer tan oficial algo que no lo es, y al margen de eso, en una carrera en línea, que no es el contra de logs, pues ya me estáis comparando, quién ha bajado más rápido, como si eso fuera una contra de logs, y no lo es, no es individual, o sea, no me vale tampoco que me digáis, no, es que actos que en el segundo grupo iba más rápido, vale, pero es que iba en el segundo grupo, yo lo iba solo, o sea, no bajó más rápido, lo siento, o sea, si bajó, aunque, aunque mira, aunque no haya existido error, bajó más rápido, vamos a decir, más rápido, sin error, 16 segundos, vale, pero de otra manera, o sea, ponme a lo mejor hecho en ese segundo grupo y posiblemente hubiera bajado 20 segundos más rápido, claro, no estaba en cabeza, estaba en cabeza es diferente, vale, y eso es lo que tenemos que ver, por tanto, por favor, no entréis tanto en el juego de Strava para sacar conclusiones de una carrera, porque no lo son, o sea, es tan simple como lo que realmente podemos ver, quién ha cruzado primero la línea de meta, quién ha llegado abajo, quién ha subido el primero, arriba, que otro fulanito, menganito, en su Strava, diga X, es que me va a dar igual, es que incluso hasta los vatios dan errores, o sea, unos sensores potenciómetros de día a día no son el que usa un científico, porque en los márgenes de errores importantes, incluso me afectan un montón de cosas, temperatura y demás, por lo tanto, no os fiéis tanto de esos errores, perdón, de esos datos, tomadlos con ese margen de error, si es que incluso en estadística, cuando se hacen estudios estadísticos, no es 100%, hay unos márgenes de error, y cuando se toma una muestra, se toma una muestra con unos factores de error, y vale, y el estudio estadístico me ha dado estos resultados para análisis, pero bueno, yo soy consciente que no es al 100%, que hay cierto error, y con Strava lo mismo, o sea, lo que es 100% es el cronómetro, y el primer hombre que ha cruzado la línea de meta, el resto, os dejo para vosotros, gracias otra vez por ver el vídeo, por vuestros comentarios, y como veis, gracias a ellos, dan mucho debate, y salen cosas interesantes, como esta, así que nada, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, ¡Gracias! ¡Gracias!